Bueno, sí, realmente, como bien dice usted, la preocupación es grande acá en el área tabacalera, dado de que cogemos el riesgo de poder llegar a quedarnos sin la obra social, o sea, sin quedarnos sin el servicio, no es sin la obra social. O sea, que se corte el servicio, dado de que el plan que se presenta a nivel nacional para cubrir los gastos de la obra social, nosotros como institución presentamos en octubre al organismo, al IPT, que es el ente provincial, para que se firme en la unidad coordinadora y fuera elevado a nivel nacional para que se analice y se apruebe el plan. Y luego, una vez estando aprobado, envían los recursos necesarios para atender la asistencia a la obra social. Pero es así que, por un capricho del señor Cristian Vila, transcurrieron tres meses y no logramos que se firme ese plan, el de la obra social. Dentro de la excusa que pone el señor Cristian Vila, en su momento, era que bueno, que ya la vamos a firmar, que la próxima reunión, que bueno, que después salieron como que esperábamos a presentar los tres planes juntos, cuando hablamos los tres planes juntos, ellos se refieren al plan de gasto de funcionamiento del IPT, del gasto de funcionamiento de la cooperativa, el ente comercial de acá, la ciudad de Goya, digamos, se acopla al tabaco, y una forma que tienen de obligarnos a que le firmemos el plan por el monto que ellos quieren, cosas que nosotros los productores, y hoy nosotros acá, al frente de la institución, como gremio, pero por pedido de los productores, que esto quede claro, no es como un capricho de la Comisión Directiva de la Cámara, sino que son los productores los que nos dicen, que no le firmemos, porque estamos hartos, los productores, que no le firmemos, sino que son los productores, 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 los productores y los productores, los productores, los productores,